17 minutos sobre la una del mediodía, abrimos la luna llena en Copio Sama, miércoles 19 de junio de 2013. Santiago Bartolomé, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Mira que me gusta esta música que has elegido para la sintonía, anima mucho. A mí me entarnece, desde el primer día es algo de inspiración, aparte que la película es grandiosa, pero la música, las bandas son un tesoro, ¿eh? Sí, sí, nos gustan mucho las bandas sonoras en este espacio, Santiago. Lo primero, enhorabuena, vamos, un acierto pleno con las previsiones del pargelio. Mi madre, me da... Enhorabuena, un coscorrón, ¿por qué? Sí, es que a veces me quedo preocupado, pero si recuerdas, además está grabado ahí, y te pedí un plazo de tres días, por si acaso, me quedaba un poco corto, pero te di una cosa, el verano empieza el día 21, la luna llena va a empezar, la luna llena no el programa, el día 23 a las 21.48. La luna está muy grande el día, la luna llena, pero el día anterior y el anterior son días muy propicios para hacer fotos, por eso he dicho la hora, 21.48. Si tienes tiempo y te gusta la fotografía o ves simplemente salir la luna. Si se queda raso, fíjate, hoy ha dicho la temperatura, yo no te quería llevar a la contraria, yo he venido ahora, me tengo que poner la chaqueta porque viene el gris, viene lo que vemos aquí, el gris, que es el viento del norte, y eso es que ha caído el granizo en algún sitio, como ayer en Valdiruil cayó un poco de granizo, hice un videoclip de 10 segundos y lo he colgado en Facebook para que se viese el granizo porque no me creían esta mañana, decía, no, no, que ha caído el granizo y gracias a Dios el resto, hasta 22 litros, agua. ¿Y el resto de la semana qué? ¿Seguimos así? ¿Y cómo precaución esos dos días previos a la luna llena? Que no pase nada por la noche, ¿no? Eso es que no se quede muy despejado porque, ya te acuerdas que dijimos, recordamos que hace dos años pegó un hielo al día 20, un hielo corto de duración, no sé si sería media hora, una hora, pero heló. Y las plantas están, pues, muy tiernas, muy en plena, esto sujeta a las plantas, esta agua ha sido buena para las cebadas, supongo yo, para todo, sobre todo para los alérgicos al polen, cosa que me alegra un montón, porque yo he ido a coger esta mañana semillas de chopo que tengo desde un semillero, como todos los años que hago para enseñar a la gente, y estaba toda la perusa aplastada en el suelo, y digo, buena señal, esa, la de la cebada, etc. Todo esto les contamos del entorno de los cielos que observa cada semana Santiago, ¿verdad?, para hacer un poquito aquí nuestra previsión. ¿Esto se llaman cabañuelas o no tiene nada? No tiene que ver nada, eso es una asignatura muy difícil para mí, pero fíjate que es curioso que, ahora hablaremos de los cumpleaños, ayer conocí que fui a San Esteban, voy a echar gasolina, el día de mercado vas ahí y te das la vuelta, ya hablo que es un mercado semanal, ¿no?, y voy a echar gasolina, pues yo pago con la tarjeta de crédito, y dije, Abel, voy a decir su nombre, una persona encantadora, me dice, ¿tú no serás Santiago Bartóz? Y me digo, hombre, no ves el carne, sí, el de la cope, digo, sí, sí. Y dice, pues tenía ganas de poner cara a la voz, digo, pues no te pierdes nada, pero aquí la tienes. Pues un saludo para nuestro cliente. Y es un saludo, de verdad, es un agricultor, y me dijo, medio broma, me dice, o a lo mejor para darme ánimo, dice, pues no he llegado a la alfalfa, por lo que dijiste tú, por si acaso llovía, que luego se me estropea y no la puedo ensilar. Digo, bueno, pues si te has subido para algo. Oh, bienvenido sea. Lo que, si te parece, Santiago, vamos a intentar que la gente vaya incorporando aquí su sabiduría en torno a esto, que nos cuenten sus refranes sobre el tiempo, toda esta cultura popular que estamos perdiendo, ¿no? Es una cultura, sí, es una cultura boca a boca, enriquecedora, como el cantar de Miocid, que se lo cantaban, no lo escribían, siempre lo habían de escribir los pobres. Entonces, se transmitía oralmente, y es una cosa que hay que intentar recuperar. ¿Quién? Pues mejor que vosotros nadie. Que nos llame ni nos lo cuentes. Este es un centro de interés. Porque es que él me dijo, dice, es que en mi pueblo creo que le llamaban panza de vaca. Y digo, Dios mío, las vueltas que di anoche después de la tormenta en internet buscando panza de vaca, panza de vaca, solo recetas de cocina, pero en algún sitio estará. Panza de vaca al pargelio, ¿no? Al pargelio, nuestro cometa famoso, que aquí navega, el cometa, todo el mundo mayor, sí sabe lo que era. Pues pueden llamarnos y comentar con nosotros sus costumbres, sus refranes, su sabiduría popular en este tema y en el que consideren. Pero vamos ya a meternos en las efemérides, los hechos históricos y los cumpleaños. Ani, Víctor, Alfonso, Alicia, Erika, Delphine, Michael, Héctor, Andrea, Héctor, otro Héctor, Dani, Félix, Agustín, María, Jesús, Jesús, Laura, Ani, Mila, Vanessa, Paco, Vero y Klaus Arendt. Felicidades para todos, menos para uno que le podríamos felicitar de otra manera, ¿no? Bueno, sí. Adelante. No, no, no. No felicitamos a Klaus Arendt. No, no, que no podemos hacer más. Pues vamos a meternos con el repaso de los sonidos de esas gentes que tienen algo que celebrar en esta semana. Por ejemplo, Cayetana Guillén Cuervo. Es la obra de teatro de la película de televisión Amar en tiempos revueltos. Una señorita. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Marcos, escucha esto, por favor. Una obra de cartel. Retirarla. Es un éxito. No puedes hablar en serio. Te advertí que la función traería problemas. Ha pasado dos veces la censura. Pues se ha caído en la tercera. Cristina Barea, dramaturga en domina. Y por el éxito de la temporada. Sí. Y por la taquilla. Por favor. Salud. Tenemos un teatro. Tenemos público. Y esta noche tendremos función. Bueno, por lo menos la sintonía se parece. Es otro mundo distinto el teatro al del cine. Luego, hablando del cine, en 1960 se estrenó Psicosis, la escena de la ducha quitando los sonidos que he considerado más oportunos. No pongas esa cara que te has imaginado en la escena. Es horrible. Bueno, quita, quita. Te venías de mi cara de susto, es que no me gustan las películas de miedo. A ver, lo he dicho, pero es que es bueno recordarlo, venga. Tenemos a Antonio de Líteres, compositor español, zarzuela. Bueno. Esa ya está, no, es un remanso de paz después de esa tormenta de la lucha. Dulcifica. Bueno, y ahora vamos a recordar a Igor Stravinsky con su conservación de la primavera. Ya que estamos con esta música clásica, Santiago, no queremos olvidarnos que esta tarde a las 8 habrá concierto del Coro de Niños de la Catedral en San Agustín en celebración desde el fin de curso. Y también mañana el Instituto Santa Catalina y la Coral Federico Olmeda tienen su concierto fin de curso. Joder, me lo acabas de pisar, ¿no? Pero me parece muy bien. Me estaba acordando de los dos conciertos que, por supuesto, está todo el mundo invitado. Está muy bien eso. Y luego tenemos un ritmo de mambo italiano de Dianne Dean Martin. Como siempre, ponemos, buscamos algo para darle alegría a la cocina. Es el momento de escuchar a los tenedores, preparaciones. Alguien a lo mejor está de una vueltecita recordando su juventud. Sí. Y el último que recordamos aquí es Paul McCartney con My Love. Preciosa canción. Oh, es el original que lo viene de Dianne Dean Martin. Bueno, con la carne y llegamos a echar un vistazo a nuestro entorno. Bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestro entorno, Santiago? Si lo tenemos, imposible. No hay quien acceda a los huertos, a los jardines. Solo que esperar para matar el pulgón y matar los bichos. ¿No podemos hacer otra cosa? Sí, lo primero es dejar que la tierra se ponga a tempero. No pisar. Y el que tenga alguna zona de huerto arenoso, como tenemos algunos, arena. Bueno, ahí aún podrías hacer algún exceso. Pero que a nadie se le ocurra pisar el huerto y decir, bueno, voy a coger una lechuga. Pues estírate si puedes, porque donde pises, ladrillo que montas. Y en cuanto a este aloreo, que hay que coger un pequeño tranchete, una pequeña azadilla y a quitar todo lo que van a hacer, porque no sube la temperatura. Pero ya las plantas, la hierba, bueno, van a salir por todas partes. Y ahora, es la ley misma, ha sido toda la vida igual. Y después, cuando ya no llueva, vendrá el calor. El calor, evidentemente, este sol es muy potente, la potencia que tiene. Van a empezar por las famosas plagas que ya estamos habituados. Nuestros pulgones verdes y negros, que los matamos una vez, los volvimos a matar otra vez, pero volverán. Las mariposas inocentes, que son muy bonitas, butterfries, son preciosas. Pero ponen huevos y sus crías son las que se comen todo. Y recuerdo, porque me lo ha dicho antes una persona, dice, no dirás lo de los pimientos de padrón, lo del agujarito. Y yo, pues sí, porque muchas veces, uy, tienen un puntito como quemado de un alfiler. Por ahí entró un bicho muy chiquitín, que se hace grande en el interior. Hombre, son proteínas, no pasa nada. Además, según un ministro... Depende para qué cultura, son proteínas muy ricas. Algún ministro dijo que era muy bueno eso. Pues bueno, ya le invitaremos a pimientos de padrón. ¿Para qué es buena esta lluvia? ¿Para la micología? Pues mira, ayer, antes de llover, me dice un agricultor de La Vega, y dice, mira, cómo no caiga ahora un poco de agua a las cebadas. Y es verdad. Lo que pasa es que hoy lo veré esta tarde, que es vecino mío de Barcebargín, y me dirá, casi ha caído demasiada. Bueno. Pero bueno, ya le conocemos, es buen chico y buen agricultor. Pero esto es bueno. Y sobre todo lo que hemos dicho antes, para el polen. Hemos estado infectados de polen. Yo soy exalérgico al polen, entre comillas. Y estos días que ibas a cortar hierba con el latiguillo, venías con los ojos atomatados. Normal. Normal. Porque es que hay mucho, mucho polen. Y uno no será alérgico, pero le afecta. Al tener más invasión de polen, tu pulmón, tú no. Si un médico lo explicaría mejor. Y eso, pues, no es bueno. No hemos comentado que se ha abierto ya la temporada del cangrejo, pero no pinta muy bien, ¿no? Eso dicen por ahí la gente. Lo que pasa es que algunos ya les conocemos. A lo mejor cogen un par de kilos y dicen, hoy muy mal se lo han cogido tres o cuatro. Pero la verdad es que el agua está fría. Hoy el agua está chocolate. Sí. Bueno, pues, los pescadores de tucha, pues, saben lo que tienen que hacer. En los sitios permitidos, pues, una lombricita. El cangrejo, pues, a lo mejor también, pero está prohibida la lombricita para el cangrejo. Tenía que estar muerta. Para el tema jardinería, ¿podemos ir haciendo algo en casa? Sí, por supuesto. Y ahora ya seguir sembrando. Ya llegamos, nos queda todavía un poquito para el menguante, pero no tiene importancia. Volver a sembrar petunias aromáticas perfectamente. Y si alguno no se acordó de sembrar el perejil, se espera el menguante. Yo antes de ayer estuve con unos amigos y no les salió el perejil de mayo. Y sembramos, digo, bueno, pero date cuenta que se puede explicar. Entonces, cuando llega el menguante, otra vez sembrar perejil. Porque perejil es algo que se usa mucho en la cocina, que tiene su encanto, tiene sus aromas. También se puede hacer algún trasplante ya de injertos tiernos de hierbabuena, pero siempre protegiéndolos del sol. Bueno, hoy no hace falta, pero el sol te puede estropear el primer trasplante. Los que tienen túneles de, no invernaderos, tienen túneles de protección con plástico, esos son los invernaderos, un túnel de protección, cuando podan los tomates, ese esqueje que podan, ese se puede plantar, que agarra. O sea, que es, bueno, pues, mira, yo me he comprado siete tomates híbridos, bueno, pues ya sabes que cada uno de esos que tú cojas trasplantes te agarra. ¿Qué ocurre? Que como estamos ahora en una época buena, en junio, el esqueje que tú trasplantes, ese dará tomates en octubre. Puede decir, pues dejo dos floraciones para octubre. Sí, siempre y cuando el tiempo no respete, ¿no? Que luego en octubre ya sabemos lo que es esta provincia. Pero tienen túneles de mantenimiento, de invernadero. Santiago, gracias. Feliz tarde. Hasta la semana que viene. A vosotros. Señores, les dejamos la información más cercana a las 2 y 20 con Agustín del Pino. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.